¡Hola! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Cuentan, ¿cuánto tiempo? Hoy amigos, vamos a jugar a un videojuego bastante similar al GTA Pero en este caso, vamos a jugar a Los Simpsons Hit and Run Vamos a hacer un lío en Quilombo Bueno, Quilombo es muy argentino Bueno, no importa, vamos Uh, ok Los Alien nos espían, chicos Los amigos Y con abejas, con cámara dentro de las abejas Ahí está, ahí está Homer Tranquilamente, durmiendo De pana Toma No puedo, no puedo con la cámara ahí, todo No sé lo que dijo el abuelo, pero no es mentira Mira la cámara ahí, todo muerto la abeja Ok El caso, chicos, que estamos aquí En Los Simpsons Uh, ok, esto es algo que me enseña como jugar Pero no lo necesito Ok, con estos saltos Primero voy a ver lo básico Con... No puedo pegar con el click Ok, con esto puedo, con esto puedo Perfecto, perfecto, perfecto Antes de hablar... Lo siento, Marsh Lo siento ¿Qué pasa? Ok, este también... Tu también es mi... Toma 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 Una cámara, una cámara Un... Un Alien Ok, perfecto Murió Uh, me da moneda Uh, creo que la moneda, chicos, era ¿Para qué era la moneda? ¿Para qué era la moneda? Hola ¿Cómo? Uh, calculo que esto es de... de capítulos, ¿no? Esto es como un... un pequeño guiño referencia a capítulos Flander Estúpido Flander Ahí ¿Estás ahí? Ding dong No está Ok Um... Antes de hablar quiero... Toma Jaja, el mismo Por... por... mirar a mi esposa Estaba viviendo a Marsh Conqueteando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de acá? Ah, esto, esto, esto Esto sí me acuerdo Esto es el... ¿Cómo se llama? El... El... No me acuerdo Homero le puso un nombre Era como el... El dios de Apu o si era, ¿no? ¿Por qué entra acá? ¿Por qué está acá? No entiendo ¿Por qué entra acá? En teoría va que los aliens nos espía A través de cámara a todos nosotros Y tiene un plan perverso De conquistar el mundo Eh... Homero O Homer Eh... Lo va descubriendo ¿No? O sea, se da cuenta Pero queda como loco, ¿no? ¿Algo así? No, no, no Vamos a hablar con Marge Hola Marge Aloha Probablemente eso Probablemente eso ¿Milhouse? Es que... Ay... Dios mío El le hicieron más tonto que... Ok, tenemos que ir, chicos ¿Dónde tenemos que ir? Al auto, primero al auto Primero vamos al auto Ok, vamos a... ¡Porto! Ok, ok, ok Ah, esto me acuerdo Esto me acuerdo Esto es un capítulo Y un alien ¡Muere alien! ¡Muere! Perfecto, perfecto Uh, te da... Te da una cantidad de moneda Hemos salvado a Apu, eh Apu, te hemos salvado la vida Apu se va de los Simpsons Uh, ¿qué le pasa a Milhouse? Ah, ah Se está... Se está meando Ok, pensaba que era otra cosa Pensaba que estaba jalándose el ganso ahí Milhouse Pero no, pero se está meando Uh, mira Uh, este es el... Sí, el... El anciano que... Se congeló para vivir el futuro O algo así No sé qué quieran Hola Apu Apu ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas? ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí y no recuerdo muy bien las cosas Así que no importa Apu Oye ¿Por qué Apu se enoja conmigo? Porque me comí un mini tartitas, ¿no? O sea, yo me como cuando quiero Ok, ¿esto qué es? Uh, 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 uh... Yo creo que todos sabemos que vamos a hacer aquí Antes de ir vamos a salir una mortal ahí Aparte, aparte, lo siento Adiós, lo siento, lo siento Ay... Uh, mortal, mortal, mortal Toma ¿Dónde se metió? Ahí está, ahí está ¡Choco, choco, choco! Oh, mierda Acá ha chocado un niño ¡Muere! No March Podemos entrar a la casa también, pero bueno Hola, March March ¡Mulch! Tenemos que llevar eso Creo que tenemos que ganar la carrera a Seymour Skinner Sí, ahí está Skinner, aquí Uh, atajo, 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 atajo ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Gané! Uh, estoy, estoy imparable Y esa canción de, de, de motivación del uso Bart Sí, ahí Bart Hola Uh, ¿qué hace el jefe ahí, Seymour Burns? Pregunto, ¿por qué te acuela? Ok, está llevando Plutonio, no sé qué está llevando Ah, 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 corrupción hermano, corrupción Hola, Seymour, hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola No, 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 no quiero jugar, no quiero jugar No ¡Gracelar! ¡Muere! 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 ¿Dijo donde está la policía? Oye, si tú eres de la mafia Si la policía te tiene más fichado a ti, hermano Antes que me llame, te llevan a ti, antes que a mí, diga que sea Uh, mira Uh, la casa ¿Habieron ahí? ¿Vieron que había ahí? ¿Vieron que había ahí? ¿La casa de Willy? No, 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 no de Willy el youtuber, sino el Willy el jardinero Toma, desgraciado Uh, 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 alien, alien Toma, uh, Willy De esta mera vida, hermano Parkour, 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 perfecto, perfecto, perfecto No, 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 no Me voy a mi casa, me voy triste y solo Por fin estoy en mi casa, vamos a ver tele Vamos a relajarlos ¿Qué hay acá? Estaba loco, este está chiflado La guerra la dejó mal Hola estúpido ¿Por qué era así? Estoy abrumado Devolver todo lo de Flander Un traje Oye me pregunto 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 ¿Por qué tengo? Por tiempo Aparte Traje que no me va Y Flander es flaquito, todo musculoso Y ahí estoy un poco racionito y no me va Ese traje, ¿no? ¿Por qué llevo un traje en pepe lugar? Me siento, aparte hoy Espérenme, espérenme ¿Recuerdas aquella nevera que te regalen por tu cumpleaños? Flanders quiere que se la devuelvas ¿Y ahora qué usaré como retrete? Oh, yo se la regalo Yo digo, ¿sabes qué? Te la dejo Te la dejo No la quiero más Toma Toma Yo aquí hablando tranquilamente Y la gente volando Y le pregunto ¿Por qué? O sea, te llevan un traje que no le queda Y un retrato Y un retrato familiar Perfecto Vamos Excelente, qué genio Ok, Flander, Flander Lo encontré De casualidad Lo he encontrado Por casualidad Rezar No, rezar seguramente Porque Flander Ah, el típico Flander Y me reza Ok, ahora tengo que Entra a la casa Ok, qué bonito que miniatura Ahí, pendejo Has tardío el trabajo Y hoy iba a supervisar tu despacho El señor Smithers Ah, descubrirá mi granja de campiones ¿Dónde vivirás entonces? Me sale Creo que estoy en un buen doblaje Oh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidao, pendejo Oh Oye Ok, ¿ahí está ese niño? O sea O sea Wow, hermano El bus que lleva el niño Ay, vamos Creo que lo vi en el guadulaque ¿Por qué hablan así? Lo siento chicos Lo siento Aún estoy pensando en el niño que voló Me alcanza Me alcanza y me sobra Ok, sí, sí Ahora chicos Lo que tengo que hacer Aparto Oye, ¿yo por qué estoy haciendo el camino más largo? No tomando Tajo, pendejo que soy ¿Dónde está? Me cae en tiempo Me cae en poco tiempo Y mira la policía ¡Debollos! 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 ¡Oh! ¡Toma! Aquí no hay por tiempo No hay por tiempo Hay que chocarlo, hay que chocarlo La barra roja La barra roja dirá que el coche va a explotar ¿No? Algo así ¡Muere! Esto va a ser miedo Aquí Va a venir la policía aquí No va A los dos ¡Muere! Tengo que dar un golpe chicos Que vamos Un golpe que diga ¡Pum! No, fue un golpe de mierda ¡No! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡No! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡No estoy haciendo nada! Literalmente está chocando ¡No la policía! Literalmente no lo choqué Está chocando solo ¡Muere! 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 ¡No! 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 ¡Pfff! ¡Ale! ¡Hop! ¡Yoló! ¡Mespectacular! ¡Aparta! 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 ¡DAL PASO! ¡DAL PASO! ¡DAL PASO! ¡HOLA! Aloha Llegué Llego su inspector Creo que es inspector de seguridad ¿Era? Ahora sí No me acuerdo Que era Homero ¡HOLA! Todos me miran Porque yo voy tarde Ok Me voy a dormir ¡UH! 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 ¡Pero eso! ¡UH! ¡UH! ¡Pueden estar viento de chicas, Mati! ¡Pasa a través de Internet! ¡Dichosas! Ok Tengo que destruir toda la cámara, chicos De hecho Homer ¡O Homero! ¡UH! ¡Es por tiempo! Como, ah, está tonto, está pendejo, todo pendejo, todo chiquito ¡Pero no! En realidad creo que tiene razón Lo queda un poco, lo queda un poco, lo queda un poco, lo queda un poco Ok Y ahora, este es el último El último Ok Tengo tiempo de sobra, tengo tiempo de sobra Ok, perfecto, perfecto Ahora sí Ahora puedo irme a dormir A dormir en el trabajo Perfecto Como inspector, inspector Era de seguridad ¡Vánganos, descerebrados! ¡Regresad con vuestras feas familias! No sé Yo toqué, yo toqué algo Pero no sé qué es Se murió alguien Se murió alguien Voy a regresar con mi fea familia Como dijo el señor Byrne ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!